¡Popeye el Marino! Hoy presentamos... Teología Griega ¡Abran la boca! ¡Cierren los ojos! ¡Aquí viene una sorpresa! ¡Les traigo espinacas a todo! ¡Aquí tienes papeye, pepeye, pipeye y pupeye! ¡No queremos! ¡Espinacas! ¡Espinacas! Tienen que comer espinacas y quieren ser fuertes como su tatara 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 tío Hércules ¿Hércules? El tío... Era fuerte, muy fuerte Solo por... Comer espinacas ¡Seguro! Es un hecho histórico, les voy a contar su historia ¿Lo ven chicos? Por eso deben comer espinacas ¿Qué? Fueron demasiadas espinacas ¡El helado! ¡El helado es lo mejor! ¡Tú lo has dicho amigo!